¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a explorar, vamos a ver qué hay en una de las zonas más lujosas, con más dinero que hay en la ciudad de Puebla, que es Sonata. ¿Va a ser algo nuevo, algo entretenido, ya que estamos en tiempos de pandemia? Evidentemente la gente pues no suele asistir como antes, antes de la pandemia, ¿no? Sí, sí. ¿Tú algo quieres agregar, amigo? Hombre, la verdad es que muy contentos, muy agradecidos por otro video nuevo. Ya, sí, lo sé que hemos estado fallando con los videos, que de repente subimos uno cada dos semanas, cada mes. Pero bueno, vamos a intentar ser regulares en este proyecto. Y nada, vamos a enseñarles lo que es un poquito la ciudad de Puebla. Otro viaje nocturno, ahora en otra parte, que es Sonata, como dijo él, la zona más lujosa de Puebla. Y bueno, vamos a salir. Bueno, pues ya estamos acá, por favor, en poca, estamos acá saliendo de nuestra ubicación. Bueno, nos tocó el alto, ya varió, ya varió, sí, ya varió. Nos tocó, pues, ir, son exactamente, ¿qué horas son? Son, mmm, diez y media en punto. Sí, en punto, ya es tarde. Pero bueno, vamos a su sección favorita, que es viajes nocturnos. Y, algo que les voy a decir, y justamente, me voy a platicar con él. Nunca se hagan base. No te hagas esta mierda, de verdad, se los juro. Que me ha costado mucho recuperar mi cabello, no sé ni por qué lo hice. Y, también les va a dar un consejo, ya, enfócate, padre. Que no se pinten el color, porque este ridículo se lo pintaba de verde, de rosa. A ver, espera, espera, yo les voy a explicar. Miren, chavos, yo la verdad traía como ya ganas. ¡Usted! De pintarme el cabello. Bueno, chicos, yo les venía comentando que, hace tiempo. Like, para que tengamos un tripié, porque lo pasa uno con la mano. Y es muy incómodo. Claro. Pero bueno, los meto en contexto. Este güey se hizo una base de chinos. Sí, güey, sí, ahora se va. Esa que viene la potencia, güey. Pero, ¿por qué? Soy copiloto. Ah, pues sí va. Sí, güey, sí, sube la bala, güey. Esto nos detiene 500 baros. Ah, bueno, los meto en contexto, chicos. Este güey se hizo una base de chinos. Cuéntanos, ¿por qué? Porque yo dije, quiero intentar algo nuevo con mi cabello, un nuevo look. Y desde cuándo quería yo hacerme chinos. Y dije, ah, me voy a ventar. Un día estaba yo en Plaza Cristal. Y dije, a la ver, es el momento. Y grababa yo dinero. Y dije, son las demás. O sea, son 500 pesos. Ah, favor. Y me la empiezo a hacer cuando veo, a la verga, soy yo. Como que no me latían del todo bien. Bueno, yo les voy a ser sinceros, chicos. Espera, te estoy hablando yo, chicas. Espera, te estoy hablando yo, chingada madre. Yo voy a dar una opinión. Porque estás manejando. Ah, sí, dale. Es imprudencia de tu parte. Es imprudencia. Digo, no se le veían mal los chinos. Pero era raro. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados. O al menos yo no estaba acostumbrado a saberlo, ¿no? Porque jamás habías tenido chinos, ¿no? Digo, no se veían mal. Al contrario, te veías bien. Te veías con un buen estilo. Pero era raro. Mira, a mí sí me gustó el principio de la otra ciudad. O sea, los chinos, cuando son chicos, se ven muy chingones. Pero cuando empiezo a puse el cabello, despertaba yo como la marcha. O lo siento. O sea, los chicos, no es una parra, no es broma. Neta, con unos cabellos que se empacen a ver. Ay, perdón. Y no, bachis. Yo decía, no, 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 yo no quiero que me vean así, ¿no? Y después de un tiempo, duré, ya me estoy viendo. Sí. ¿Me lo vamos ya? Los cuerpos, ah, ya sí. Duré como dos meses, como tres meses con los chinos, hasta que les di cuello y me lo rapeé, me rapeé. Enano, ¿podías ver? Aguanta, voy a ponerme los chingones. Es que banda, para los que no saben, este güey tiene que ocupar lentes. Ahora sí que me voy, güey. Es cuatro ojos. Sí, sigue. No, mames. Sí, enano, te vas para Angelópolis. No, ¿cuál para Angelópolis, güey? Vamos a retornar. Estás estúpido. ¿A dónde? Chicos, pues ya estamos de vuelta. Nos sucedió un altercado por culpa de este pendejo. Por culpa de este estúpido, güey. Acá, acá, acá. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Se metió, bueno, no se metió donde tenía que ser y, pues bueno, venimos dando vueltas hasta aquí. Por Walmart de Fías Provincial. Efectivamente. Vamos a ver qué sucede. Este güey le daba miedo a los cabrón que porque unos coches que no se queden. Lo que pasa, no, es que estás pendejo. Hay una parte, chicos, donde sales por este, por el Skyo, es una, donde te metes, pero es periférico. Van saliendo los coches rápido. Entonces, yo pensé que este güey se quería meter por ahí. Dije, güey, estás loco, está de la verga ahí. Nos vamos a matar. Estamos justamente acá. Vamos a retornar más o menos. Muéstrales un poquito la torre de Ciudad de Elicia, ¿sabes? Estamos justamente aquí en el mercado Chaco. Chaco. Chicos. Y, pues bueno, pudieron ver el movimiento del coche. Y, pues bueno, eso no era lo que queríamos decirles. Básicamente, estábamos diciendo que este güey se hizo chino. A los tres meses, ¿no le gustaron? Ya metes para allá. Ah. Sí, ¿por qué sales para la JB? La JB. ¿Es tu neto derecho? Sí, yo sé que sí. No, mamá. No, mamá. Bueno, banda, pues estamos... Estamos perdidos. Perdidos. Vamos a parar ahorita porque vamos a tener que romper el país. No, mírame. Vas bien. ¿Sí, seguro? Sí. Ah, sí, seguro. Pues, banda, yo soy una verga en las direcciones. No conoce el bulegráfico de Mayra, China Poblana. Solo se siente verga porque conoce a Malucan, el pendejo. No, conozco toda ciudad de Puebla. No, estás estúpida. Para los que... Otra vez en San Manuel no sabías ni cómo salir. Sobre sí. No, repente. Para los que no saben, yo antes vivía por Amalucan. Evidentemente pasa por la Ciénega, el estadio Cuauhtémoc, Blanchina Poblana. ¿Para allá? ¿Para allá? Ya sé, ya sé. Estúpido. O puedes irte derecho. Bueno, chicos, estamos de regreso. Ya estamos aquí cerca de la caseta de... ¿Es para allá? ¿Es para allá? ¿Qué haces? ¿Es para allá? Haz lo que quieras. Sigue a tu derecha. Sigue a tu derecha. Es que hay desentrada en la caseta. Sí, sí, sí. Es que por allá no... ¿Por qué? Yo sí. Sí, me va a dejar. Bueno, chicos, ya estamos cerca de llegar. Y básicamente... Sí, ¿qué haces? Básicamente, pues miren, chicos, estamos aquí en la caseta. Ya la estoy enseñando. Vamos a tomar esta lateral que... Esta es una recta como de un kilómetro prácticamente, ¿no? Es larga. Y, pues, bueno, ya vamos llegando, pues, a la zona en la que queremos dar. Ahorita les vamos a enseñar un poco de los rascacielos, edificios que hay aquí en Puebla. Es que hay dos entradas, muchachos. Una entrada es por Lomas de Angelópolis, que son residencias aquí en la ciudad de Puebla muy lucrosas. Y la otra entrada... Una entrada es por ahí. ¡Ay, cabrón! Y la otra entrada es por el periférico. Sí, acá me perro. Bueno, chicos, miren. Aquí pueden notar, este edificio, como gato curioso, lleva, puta, como, ¿qué? Algunos dos años que está construyéndose, ¿sí? O menos. No han terminado. Y no lo han terminado. Ya lleva... Eso va a cortar, ¿eh? Bueno, no grabes eso. Digo, guardas eso. Bueno, chicos, miren. De ese lado, pueden notar... Un poco de... Un poquito de los edificios que están aquí. A lo mejor en la cámara no se ve bien. ¿Por qué? Porque el retrovisor, la luz, no enfoca bien. Y de hecho, se ve medio raro. Pero ahorita ya que estamos un poco cerca, lo van a poder apreciar. La verdad es que están bastante padres. Bastante... Se ven muy aerodinámicos. Los que son de Puebla, ustedes... ¿Qué residencia es mejor? ¿La Vista? ¿O lo más de la Vista? Solo de esas dos. Yo ya sé que me van a decir... Ah, pues este... San Manuel... Hay muchas residencias. Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, hemos llegado prácticamente a Sonata. Estamos buscando estacionamiento porque lo que tenemos pasado está cerrado. Mira, vamos a darles un tour por Sonata caminando. Y después vamos a ir a Lomas. En coche, vamos a visitar. Lomas es muy grande. Me parece que ya va a haber Lomas 5, imagínate. Hay un Big Bola. ¡Qué pendejo, güey! Un casino de México. Juega en línea a las 24 horas. ¡Vamos! Yo tengo un amigo que conoce al dueño de Big Bola. De todos los Big Bola, nano, ¿eh? No estoy grabando nada más de uno. De todos, señor. De todos. Sí, es gente bien pesada, bien pesadota. Gente así es con la que te tienes que jotar. Mira, acá lo puedo dejar, me imagino. Algo que quiero decir es que, aparte de que sea dueño de todos esos Big Bola, ¿cuánto dinero no...? No, 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 es muchísimo. O sea, no es demasiado. Ni siquiera te puedo decir. Acá lo puedo ir. No sé, nano, no, ahí dice solo proveedores. Vehículo particular no se puede estacionar. ¿Y acá? Yo no lo sé. Yo creo que sí, bandita. Sí, viejo, sí. Después de ver ese grandioso timelapse, pues, este, ya estamos aquí. Vamos a estacionar el coche. Y al pendejo este, pues, se le olvidó su cubrebocas. Quisiéramos ya no usar el cubrebocas, muchachos. Pero bueno, son las reglas, son lo que se tiene que acatar. Madre mía. Ya estamos aquí, estamos caminando. Como os veis la ciudad. Este Sonata, muchachos, es poco de lo que es de Sonata. Ahorita vamos a ir recorriendo, pues, más cosas de Sonata. Pero, la verdad es que está increíble. Es de lo que más nos gusta de la ciudad de Puebla. Y bueno, vamos a ver. Bueno, mi gente, pues, ya estamos aquí. Estamos ya, que es el mero centro de Sonata. Ah, la más fuerte. Paseo Sinfonía, paseo Sinfonía. Y, bueno, pues, por favor, date un taco de ojo, chaval. La verdad es que Yafet nunca había venido acá en su vida. Así que lo traje por primera vez. Así que un like. Por más llevar a Yafet a varios lugares. Vamos ahorita a mostrarles un poquito lo que es Sonata. Y después, pues, vamos a ir a Lomas de Angelópolis. Vamos a salir. Adelante, hermano. Saludos. Vientos, hermano. Muy bien. ¿Tú qué onda? Somos youtubers. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos suscriptores tienes? 20 mil. No, ya estamos empezando. En serio. Rígansela, rígansela. Creo que es difícil grabar ahí con la gente. Sí, es difícil. Como que es la pena, ¿no? La pena. Hay una onda que tú te perdiste como que acá. A cotorrear. Vientos, ¿eh? Un buen like. Estoy colaborando con una fundación. Apoyamos a los perritos. Oye, qué buena onda. Perros policiales ya nos sacaron. Ah, ¿neta? Sí, ya nos sacaron. Entonces, ahorita todos estamos allá reunidos. ¿A dónde van a ir ahorita? A seguir grabando. Grabando todo. Ah, sobre, brother. ¿Qué van a hacer? ¿Qué video? ¿Qué van a hacer? Estamos haciendo... Normalmente tenemos secciones de lo que es viajes nocturnos. Y pues ahorita hicimos uno de Sonata y hicimos uno del centro. Ahí si quieres también te paso el canal para que nos veas. Vas a salir de esta parte. Ah, vale. ¿Vale? ¿Vale? Después de ver esa escena épica. No, mami. ¿Qué chido? Qué buen, qué buen. Qué buen tipo, ¿no? Que se les quite la pena, muchachos. Pero bueno, después de ver esa escena épica, pues tenemos Wings Army por acá. Hay varias cosas, pero como no sé si se los mencioné al principio del video, vamos a enseñarles. Ahorita, a lo mejor después de esta parte van a ver un video de cómo era antes, a lo mejor Sonata, antes de la pandemia. Y ahorita, pues, literal está vacío. No hay si mucho. Antes de la pandemia, pues, había muchísima gente acá, muchísima. Y vamos a llevarlos ahorita a donde más se llenaba, que era Beirut y Beer Punk, que son los pre-copeos. Y vamos allá. Pues, básicamente, ahí. Más adentro ahorita van a ver. Bueno, muchachos. F, para los que recuerdan Beirut, pues, acá estaba Beirut. Y ahora no sé qué es el que este. Bueno, muchachos, pues, este era lo que era Beirut en su tiempo. Ya no es Beirut. Esperemos que un día regrese. Y por aquí tenemos a Beer Punk, que, bueno, este todavía sí está. Bueno, pues, como vieron, bastante, bastante solitario lo que es esa parte donde antes se movía muchísima gente ahí. Y, pues, nada, vamos ahorita a continuar con este epic vlog. Bueno, pues. Bueno, chicos. ¿Qué pasa? Hemos pasado caminando un buen rato, explorando. Bueno, chicos, seguimos caminando, seguimos explorando. ¿Explorando? Ex. Ex. Dijiste, explorando. Ahorita, pues, vamos a ir por algo de cenar porque, la verdad, las tripas ya nos rugen. Tenemos dos opciones, que son pizza y tacos, como yo le digo, y tacos, chaval. Y tacos, entonces, pues, ahorita nos vemos. Ya. Básicamente, ahorita le tocó manejar a Jafetzin. ¿Me doy la vuelta acá, mi mamá? No, no sé. ¿Tú dijiste que tú sabías salir? ¿Qué pasa, chiquito? No me mires así porque me pongo un pendejo. Surgió una nueva aventura. Vamos a recorrer en el coche, pero tenemos muchísima hambre. Fuimos a Domino's, a Wild Dog, pero nos mandaron retomar por culo, por la hora, básicamente. Espera, ya no. Sí, fuimos por unos esquites a lotes, pero no nos, como que no se nos antojaron, ¿verdad, Jafet? No, no me convenció tanto, la verdad. A mí no me convenció tanto. Sí, no, la verdad es que a mí tampoco. Pero bueno, ahorita vamos a ver si encontramos, no sé si se acuerdan del viaje al centro que hicimos. Paramos con unos tacos. Vimos la onda de la gente ahí, en la entradita. Él sabe dónde, ahorita vamos a ir para allá. Y bueno, pues vamos a seguir grabando, vamos a seguir documentando. Hasta ahorita, pues sí, bueno, hay muy poca gente, muy poca. Pero bueno, algo que me sorprendió, la verdad. Es que es viernes, chaval. Es que exacto, es viernes y, por ejemplo, a McCarty's, Beerpong. Supongo que, mira, la verdad. Están cerrados. Mira, la verdad, que no se han entendido, señor Alcantin. No sabemos bien exactamente a qué hora cierran los locales, las tiendas, por cuestión de COVID. No, este, mira, McCarty ya cerró. McCarty's antes de la pandemia cerraba a una o dos de la mañana. Bueno, la verdad no sé. Pero miren, que teníamos una esperanza de dominos, pero pues nos mandaron a tomar. En esta, en esta rotonda. Sí, creo que sí. No, tienes que bajarte todavía. Tienes que bajar. No, no pasa por acá. No, 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 es peligroso. Estúpido, bueno, pero bien verga este. Ah, no, yo sí soy bien verga, me dice. Sí, bien verga, sí, en esta rotonda. ¿Sí, en esa? Pues te estoy diciendo que era en esta. ¿Dónde? Te dije, es más abajo y tú, era en esta. Es en esta, ¿no? Sí, es fácil. Ya sé, ya sé. Es como si tuviera un niño. Es como si soy un instructor, un instructor, Dios mío. Un instructor, instructor, un instructor. Es como si yo fuera el papá de este morro y lo estoy enseñando a manejar. Es mi hijo que está aprendiendo a manejar. Vamos a enseñarles. Vamos a, como todo padre le enseña a su hijo, dándole zapes, diciéndole pendejo, matiéndole un puto coscorrón. Los que son padres y decían a sus hijos, sabrán a qué me lo quiero. Y si fuiste padre y decías te educar a, decías te manejar a tu hijo de una forma excelente, pues felicidades. No sé por qué sí que he tenido el cubrebocas. Vamos a esperar que el cubrebocas solo nos lo quitamos. Del coche. Del coche. Pues bueno chicos. Ya encontramos comida. Efectivamente, se nos cruzaron unos buenos hot dogs y unas hamburguesas. Digo, no las hemos probado, pero se ven coquetas. La neta me hicieron ojitos y ya excelente. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, de verdad. Podéis ver un sujeto virgen que busca desvirginarse. Nada carnal, que estás muy guapa. Pues aquí está ya, vamos a comer ricas hamburguesas. Oigan, recomiendo mucho este, ¿cómo se llama? Este lugar. Este lugar, la fabulosa, ¿verdad? Las hamburguesas, el hot dog, se acabaron muy padres. Tienen nombres muy populares. No, aparte, si por ejemplo hay un hot dog polaco de res, que yo no lo había escuchado. Y bueno, fue el que pedí. Y a ver qué tal. Está acá por la entrada. ¿Por dónde estáis? Entrando a Sonata, pero por la parte de... Como si entraras hacia la Universidad Interamericana. Hacia abajo, hacia abajo, todo hacia abajo. Y lo van a ver. La verdad es que están fabulosas y vamos a probarlas. Mira. La verdad es que están fabulosas y vamos a probarlas. Ah, perfecto. Sí, se hicieron noches. Está con todo. Muy bien. Muy bien. Eso está. No, ahorita, ahorita. No, así, no, no. Para que venga. Miren, más o menos quiero que sepa dónde está. Y ahorita más o menos que las vamos a probar, tú vamos a decirles. O sea. Esa que es como papas fritas. Ya, listos para empezar a asustarnos. Y ahorita vamos a dar una vuelta acá a lo que es nomás de Ankelópolis. Para que también en esto. Miren nada más lo que nos vamos a saborear. ¿Tienes mucha hambre? Sí, mamá. Esa chicha y cómo es el río, ¿no? Y pues bueno, chicos, ya estamos de regreso. Ya llenamos nuestro estómago de una buena cena. Oye, chicos, aguanten. En la miniatura van a decir, ¿y el vidrio dónde está con estos carnales? Ah, es que miren. Aquí donde estábamos cenando, ya nos estábamos yendo y llegaron unos... Alemanes. Alemanes, ¿no? Era, me parece que era un chavo y ya dos... Era un, se me parece que era el hijo de... O sea, eran dos señores y un chavo. Y un chico, como de 24, 25. Aquí lo chusco, chicos, es que eran alemanes. Evidentemente hablaban alemán, ¿no? Un... Evidentemente hablaban alemán. Se ve que el papá, que era el señor ya grande, también hablaba español. Y muy buena onda. Pero muy difícil. Ajá, su pronunciación era... Era chistosa. Oye, hijo de... ¿Derecho, todo derecho? Está la foto, pero no podemos grabar, ¿por qué? No quisimos ya ser hostigosos. Apenas estamos iniciando en YouTube, llevamos pocos videos. Y aún tenemos, a veces, tipo de pena, tipo de como de que verga si se molesta. Efectivamente. Entonces, por eso ya no decidimos grabar. Pero la foto está, este... O sea, me regreso. Regreso. Así. No, así. No, no, así. No sé, ya fue triste de cuero ahorita, sabe la verdad, ¿eh? Y pues bueno, chicos, la neta, a esos alemanes me cayeron muy bien. De hecho, la foto la van a ver ahí. Y vamos a tener el coche que ellos tenían. Traían un Jetta GLI, este... Pero no lo hacían como en plan de, ah, te presumo mi coche. Sino que se ve que les encantó su auto porque nos lo decían así como de, no, vean este carro. Está en mi coche. Y yo les dije, la verdad es que el GLI, el Jetta GLI, es de mis autos favoritos. De hecho, es un, este, una meta que tengo a corto plazo, el Jetta GLI. Vamos paso por paso, muchachos, vamos paso por paso. Pero sí, la verdad es que me cayeron súper bien estos brothers. Yo, no cabe duda que la gente extranjera siempre son buenísimas. Ve ese coche. Mira nada más eso. Voy a grabar. Escuchen. Me parece que es un motor... Me estoy grabando. Me parece que es un motor entre 6 y 8 cilindros. No me quiero ni imaginar cuánta gasolina gasta. Puta, yo creo que en un acelerón se te va medio tanque. ¡Grábate bien! ¡Me estoy grabando bien! ¡Haga, Dios! Esto nada más me hace imputar. Puta madre, ya me hiciste dar un puto vueltono, ¿no? Era más fácil regresarnos. Sal por donde quieras ya. No, ya, por donde quieras. Aquí, toda la pinche rotonda y ya, cabrón. ¿En derecho o sí? Así, así. No me estás hablando así porque ahorita me está que me desconecto. Pones de mar. Nos desconectábamos, enano. ¿Cómo pones de mar? Bueno, chicos, ya vamos de regreso. Enano, es para allá. Por eso, ya. Es para allá. ¿Qué estoy haciendo? Es para allá, enano. ¿Y qué estoy haciendo, chingada? No, güey. Es para allá. No estoy jugando, güey. Mira, fíjate. Cállate, estúpido. Pues estoy saliendo, ¿verdad? ¿Qué pedo? Pero fíjate, fíjate. Bueno, chingada madre. ¿Quieres que me pare? Pues nos cuadramos, güey. ¿Ah, seguro? ¿Seguro, enano? Fíjate, sí, seguro. Órale, hijo de tu pinche madre. Corta esa madre, güey. Pues bueno, chicos, al parecer, sí ya valió, verga. ¿Qué, cabrón? Estás mami, mami, güey. Que salga, que no salga. Pero fíjate. Me está dando la señal. Por esto, güey. Fíjate. Casi chocamos, cabrón. ¿Cuál chocamos, güey? Si estoy saliendo bien. Me estoy fijando. Estás peleando conmigo, no te fijas. Estás mami, mami. Y ni siquiera sabes grabar. ¿Cómo no, pendejo? Bueno, pero eso te vale verga. Eso es puto y aparte, güey. Graba solo tu puto, güey. No, pues me vale verga, güey. Güey, no te estás calzando. Casi chocas. Por eso, no te estás calzando. Pues me vale verga, cabrón. Pues que se desconecte. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De qué? No, güey. No, no, no. Es que yo te digo, güey. Me estás dando el puto estómago, güey. Me estás chingando que sí manejo mal. Güey, tú manejas de la verga, güey. Tú manejas de la verga tanto que ni tu mamá te da el coche, güey. No, a ver, cállate, güey. Déjame hablar. Es que a ver, ¿por qué? ¿Por qué cuando te cines que hablar yo me tengo que callar, cabrón? Mira, güey, ya es tarde. Estamos haciendo el vehículo. No, güey, me vale mierda. Te prometo que sigues calentando la cabeza y te voy a partir tu madre. Pues nos partimos la madre, cabrón. No nos partimos porque ya me di cuenta que tú eres un pendejo para mí. No. Sí te lo digo, güey. Y te lo digo que estás mi copa. No, pues me vale mierda, güey. ¿A poco sí? Como nos toques, güey. ¿Esta se puede? Sí, cabrón. Es que estás chinga y chinga y chinga, cabrón. Te vuelve a mi celular, güey. Ten tu puto celular. Dámelo. Dámelo a la mierda. Bueno, mi gente, pues ya no nos dio tiempo de terminar ayer el video. Obviamente lo que vieron fue una broma. Sí. Pero no es un programa. Les voy a poner unos bloopers de cómo queríamos que quedara. Varias veces me estuve riendo y no salía hasta que sí salió. ¿Qué puedes decirle al respecto, amigo? Pues que fue una broma bastante buena. Pero así eres medio pendejo para actuar. ¿Pendejo tú? ¿Cómo ves, morro? ¿Quieres que no sea broma o qué? Que no sea bueno. Pero... Suscríbase al canal y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¿Por qué? Porque? Gracias por ver el video.